Señor Presidente de la República, Gustavo Petro, señor Ministro de Minas Camacho. No nos vamos a rendir en la lucha por las tarifas de energía. No se van a librar tan fácil de esta piedra en el zapato. Presidente, durante meses le he pedido que nombren propiedad a los comisionados de la CREC. Y ahora no solo yo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le exigió con sentencia que el 19 de junio era el último plazo para hacerlo. Luego la Procuraduría requirió que cumpliera el fallo. Y lo grave no es que le incumpla al Tribunal, a la Procuraduría o a mí. El problema, Presidente, es que le está incumpliendo el dolor del Caribe. Y en este tiempo le he hecho críticas y también propuestas en un trabajo con objetividad, disciplina y sobre todo mucho respeto. Por otro lado, me recuerdo que el 6 de mayo en Barranquilla usted hizo un anuncio que en un mes hacían el cubrimiento de la opción tarifaria. Llegó el 6 de junio e hicieron otro anuncio de cómo iba a ser el cubrimiento de la opción tarifaria. Estamos a 26 de junio y siguen en anuncios diciendo de cómo va a ser el cubrimiento, pero no hacen el cubrimiento. Por lo tanto, ese alivio tampoco lo está cumpliendo el presidente. Entonces vemos con dolor cómo se pasa el tiempo, se cumplen los plazos y no se materializan los anuncios. Y lo más grave es que entonces las propuestas que tenemos no hay a quién hacérselas porque no hay crema. Estamos pidiéndole cosas al viento mientras que no haya crema. Y como la cereza del pastel, las recientes controversias que se han dado entre generadores y comercializadores, más allá de la aclaración que tienen que tener sobre las actuaciones de presuntos delitos que se han dado entre parte y parte. Pero apartándonos de eso, presidente, le ratifican lo que le hemos dicho hasta el cansancio, que hay que integrar a todos los actores de esta cadena en las soluciones y también en los problemas. ¿Pero a quién le pide uno esto, presidente? Si usted no delega a nadie que lo escuche a uno, tampoco el órgano que tiene que regular estos temas ni siquiera está nombrado. Y eso es lo que le decíamos anteriormente. Presidente, cúmplele al Caribe en los tiempos. Cúmplele al Caribe en esta urgencia. No aguantamos más, presidente. Cúmplele al Caribe en esta urgencia.